Ante la polémica dada en redes sociales por la tala de algunos árboles que se situaban en la Ciudadela Las Colinas, la Alcaldía de Guaranda hace la siguiente aclaración. En la página de Facebook Vecino de Bolívar, se publicaba a manera de denuncia que el personal municipal destruyó 20 árboles nativos. Mentira. Los habitantes y transeúntes del lugar saben que los árboles que fueron cortados eran tres, no veinte, y cuyas ramas afectaban a las viviendas de este lugar. Pero, ¿por qué el municipio de Guaranda ordenó esto? Recapitulemos. El día 13 de septiembre, habitantes de este lugar en comisión llegaron a la Alcaldía de Guaranda y realizaron la petición de que se retiren estos árboles, ya que para ellos y sus casas ocasionaban algunos inconvenientes. Hay unos árboles que ya están tapando las casas, las villas de la calle esa, y esa era la prolongación de la Johnson City, que nace la Johnson City desde el colegio femenino y se va hasta la calle Arredo. Eso está utilizado como un jardín, como un árbol enorme. Cada vez que hay viento, mueven los alambres y nosotros tuvimos inconvenientes de la emergencia. Y de noche es muy peligrosa esa calle, por los árboles que hay y no hay alambre. Otra de las peticiones fue la rehabilitación de la calle Johnson City, misma que se está interviniendo. Dato importante que ni siquiera fue tomado en consideración por esta página. Mientras que en el Facebook del señor Junior González García se publicaba algo similar, donde se tomaba una sola versión de una persona a la que no nombra y a la que se refiere como, según un morador que vive en el sector y no se recoge las versiones del pedido masivo del resto de moradores. Y se manifestaba que trabajadores del gobierno autónomo descentralizado de Guaranda procedieron a talar los árboles de recreación que existían en el lugar. Falso, ya que los mismos moradores dicen que estos tres árboles que nunca fueron cuidados ni podados servían como escondite de personas que ingerían bebidas alcohólicas, de parejas que hacían actos sexuales frente a sus hogares e incluso de delincuentes. Pero nunca fue usado como un lugar de recreación. Bueno, la necesidad es porque esto se ha constituido prácticamente un peligro, en un atentado hacia las personas que circulamos en la noche por este sector. Como usted lo está mirando y le está diciendo a las respectivas tomas, ya son prácticamente árboles que están demasiado anchos y sus ramas prácticamente tapan la visibilidad. Aquí en la noche, yo quisiera que ustedes se den una vuelta en la noche y hagan las tomas respectivas porque tenemos inclusive parejas de estudiantes que se ponen tras de los árboles. Esto prácticamente se ha constituido en un motel público y no podemos permitir que continúe este tipo de situaciones aquí en pleno centro de la ciudad. Aquí en esta ciudad, aquí hubo un asalto hace un año más o menos y acumulación de cervezas, de licor, de todo. Es un peligro porque esto en la noche la gente no quiere ni pasar porque es muy oscuro. Hay una banca, aquí se habitan los estudiantes, hay un estudiante aquí y la mujer sentada aquí, así en esta posición. Ahí hay fotos, ahí hay fotos, pero eso no es la seguridad. Adicional a esto se escribe que este pasaje servirá para el tránsito vehicular, lo cual es totalmente mentira, ya que las jardineras originales del lugar serán colocadas en el mismo sitio, pero sin que afecte a las viviendas de este sector ni a la seguridad de sus habitantes. Entonces, ¿quiénes fueron las personas que se oponían a que se corten estos árboles? Fueron dos ciudadanos, el exconcejal Gorky Dávila, que no vive en este sector, y el funcionario municipal Patricio Ballesteros, quien en ese momento debía estar cumpliendo funciones dentro de su horario laboral, y no como se observa en el video, quitando la motosierra propiedad del mismo municipio de Guaranda, para arbitrariamente esconderla en su casa. Despedida del无 YOU, al primer médico a sué Santa Rosa, y nuestra vamos a pasar en la Dominion, doméstica. Está Copenhague. Es que se reúne el barrio y decida el barrio. El barrio está decidido. ¿Cuándo se ha extendido el barrio? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos hemos reunido? ¿Cuándo nos, encje, en la iglesia? ¿No, después una señor por所방le la máquina. Nadie va a robar la vacuna, dependiendo de la naturaleza. La naturaleza aquí la dependiendo de otra parte, no tres árboles que hay aquí. Lo que quieren es echar con los carros a los garajes. Es todo lo que quieren. Tienen derecho. Tienen derecho los vecinos a entrar por su casa a la vacuna. Por eso soy el mismo que haces esto. Pero malos no se pueden votar. Les ayudo a reseñar. ¿Por qué no se puede votar? Bueno, necesito hacer testigos, me está robando la maquinaria el señor. Sí, eso es robo. Sí, eso es robo. ¿Ustedes están testigos que se meten a la casa con esto? No, compañero. Es de robo que usted tiene que presentar. Ahí están las huellas de las jardineras. Yo fui la persona que votó eso. Que a mí me molestaba. Esto era un peligro. A mí hubo... Me molestaban. ¿No era en nuestra administración? Sí. Yo voté por mí. Yo voté por mí. Porque si hubo asaltos. ¿Quién es responsabilizado eso? Mentira. 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 lo que hay por dientre en las cosas horrorosas que pasaba aquí. Nosotros teníamos dos momentos perdidos. ¿Qué dice si yo vivo aquí, pues? ¿qué hay cosas horrorosas? Yo no veo las cosas horrorosas, porque no pasa aquí. ¿Por qué no pasa aquí nosotros que pasamos? ¿Por qué trabaja? ¿Y no pasa aquí nosotros que pasamos? No pasa aquí nosotros nosotros pasamos todos los días. Con los niños del jardín, y vemos aquí llenos de enamorados besándose y haciendo todo a... que no hay parques en Guaranda no hay parques que no hay parques no hay parques yo tengo que planificar y un rato va a ser cuando venga les voy a mostrar usted se opuso señor a que Guaranda salga adelante con su patrimonio cultural y con sus calles dando quinadas ahí eso tenemos eso no es su casa eso no es su casa yo no ignoro porque me siento arancos me va respetando todas las ciudades cuida su cachimbolla todas las ciudades los ignoran me va respetando me va respetando porque yo estoy hablando con respeto usted no me diga ignorante porque yo sí soy ignorante y conozco sí conozco señor conozco conozco los disparates que usted ha hecho conozco viene patrimonio familiar viene patrimonio cultural y se va a vivir en Miami en Miami en Miami vayan a pedir que el quince se deshace aquí comienza y aquí se termina y aquí se termina la mayoría de en el ocho que vota pero pese a los reclamos de estas dos personas el resto de ciudadanos defendían los trabajos que estaban por realizarse ya que como dijimos fue una petición masiva de todos los ciudadanos que acudieron hasta la alcaldía de Guaranda a solicitar esos trabajos que quede claro los videos no mienten estas publicaciones fueron maliciosas con la intención de dañar la imagen de la alcaldía de Guaranda ¡Suscríbete al canal!